La primera canción se llama, estoy enamorada, ¿verdad? No. Así es. Bueno, sí, sí. Siempre está enamorada. Sí, siempre estoy enamorada. Entonces, pero lo que pasa es que no sé a quién. Estoy enamorada, no quiero nada sin llegar a saber por qué. Toda la vida está enamorada, sin conocerla, sin conocerla. Sin conocerla, sin conocerla, sin conocerla. ¿Por qué razón cuando vendrás? Me salen caras, me arden llamas. Me corretó, me corretó, me corretó. Me corretó, me corretó. Me corretó, me corretó, me corretó. Estás irreloco, tío, me dicen los amigos. Me corretó, me corretó, me corretó. Y la corretó, me corretó. De tu amor, de tu amor. De tu amor De tu amor De tu amor Estoy enamorado, explico No quiero nada Sino llegar a saber ¿Por qué? Toda la vida he estado enamorada Quiero saber Saber que te digan Saber que te digan ¿De help? Saber que te digan Saber que te digan Saber que te digan ¡Te diganme! Amén Te quiero tanto, de eso canto, parezca loco, ¿qué va a pasar? Estés seguro, es un precioso día, enriqueame, te puedo encontrar, te puedo encontrar Te puedo encontrar, te puedo encontrar Te puedo encontrar